Música Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias, los saludamos con la información más importante de nuestra ciudad y región. A continuación veamos nuestros titulares. El Consejo Municipal terminó su periodo de sesiones ordinarias, ahora la Corporación Edilicia convocará a sesiones extraordinarias para analizar el tema de la adición presupuestal. En esta adición presupuestal se estiman los incentivos para los docentes de los colegios José Antonio Gala y la normal superior Cristo Rey. En otras noticias, madres comunitarias dicen a Enlace Noticias que no están de acuerdo con el cambio del operador de sus programas y proyectos, además se quejan porque dicen que la calidad de sus productos no es la mejor. Estas y otras informaciones serán trabajadas en la presente emisión. Bienvenidos a Enlace Noticias, el noticiero que usted quiere ver. Ejército Nacional cumplió jornada de recreación y atención a niños y familias desplazadas del municipio de San Pablo Sur de Bolívar. Los servicios prestados se ofrecieron de forma gratuita. Se cumplieron pruebas a ver 11 en Barranca Bermeja. Como en todo el país, 2.000 estudiantes asistieron a diferentes instituciones educativas para presentar estas pruebas que sirven de ingreso a la educación superior en Colombia. Parte de la edificación de Superestrella se vino abajo anoche. El estruendo que produjo la caída del muro alarmó a la ciudadanía del centro de la ciudad. Sonó como una bomba, aseguran testigos del hecho. Para el próximo 14 de octubre está previsto el inicio de obras de la doble calzada Bucaramanga-Barranca Bermeja-Yondó. Habitantes del barrio Beléry-Jerusalén preocupados por un nuevo hueco que se formó en el bus Colbert del sector. Mientras esperan pólizas para adelantar obras de construcción, temen por la excavación que poco a poco consume la principal vía de acceso a la zona. Los rufinos están en la mira, sí en la mira de quienes captan con sus cámaras, a quienes aún no han entendido el tema de cultura ciudadana. En los deportes, avanza torneo de minifútbol del barrio Aguas Claras. Organizadores presentaron balance de la justa deportiva que se juega en la Comuna 2. Y en la mira, desde este primero de agosto están abiertas las inscripciones para la trigésima primera versión del Festival de Acordiones del Río Grande de la Magdalena. Durante dos meses se cumplirá este periodo de inscripciones. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, lindren limpieza, enlace noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. Existen denuncias, quejas de madres comunitarias por cambio de operador que suministra alimentos a los hogares infantiles. Aseguran que la calidad de los productos no es la mejor. Madres de los hogares infantiles del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Barranca Bermeca se quejan por falencias que no cesan en el suministro de los mercados y raciones. Hoy fueron notificadas de un nuevo operador que se hará cargo de este. Se trata de crecer y vivir de la ciudad de Bucaramanga. Bueno, la verdad con el nuevo operador no conocemos cómo vaya a ser el trabajo con ellos porque la verdad es que todavía no hemos firmado el contrato. Nos dio como tristeza de ver cuando llegaron los mercados de verdad anoche, de ver de que es muy poquito el gramaje. Eso no alcanza, definitivamente no alcanza para la semana, para las raciones de los niños. Eso es lo que nosotros estamos peleando, que nos aumenten el gramaje porque de verdad que no nos alcanza. Por seis meses consecutivos, Fundestar fue el encargado de entregar los mercados que afirman no suple necesidades de por lo menos 12 pequeños quienes se alimentan de los mercados que les dan para una semana. Esto dicen madres comunitarias que evitan su identidad por temor a represarias. Libre y media de azúcar para la semana, libre y media de arroz para la semana, eso no alcanza. En ocasiones señalan afectadas, los alimentos no son entregados en las debidas cantidades y llegan hasta dañados. A mí me llegó por ejemplo la yuca, el pimiento me llegó dañado. En la minuta dice que hay carne dos veces molida, carne para emechar y a mí la carne de emechar no me llegó, o sea que también llega incompleto para acabar de completar. El repollo tiene que venir por lo menos como media libra, a mí no me llegó ni el cuarto, entonces es algo que uno no entiende cómo vamos a trabajar con eso. Pues ahí estamos tratando de ver si llegamos a algún acuerdo con ellos porque la verdad no queremos firmar el contrato si vamos a seguir de esta forma. De todas formas, pues la señora nos está comunicando que va a ser como una mesa redondada donde vamos a estar varios líderes de las comunitarias. En horas de la mañana donde se socializaba al nuevo operador no le fue permitido el acceso a la prensa. En otras noticias, habitantes del barrio Belén y Jerusalén se encuentran preocupados por un nuevo hueco que se formó en el box culver del sector. Mientras esperan pólizas para adelantar obras de construcción, temen por la excavación que poco a poco consume la principal vía de acceso a la zona. Con las lluvias de los últimos días así se va formando el cráter que según habitantes ya mide un metro con cincuenta. Hay demasiada agua. Ya el bus en donde, pues al municipio lo que hizo fue mitigar el impacto ahí mientras que salen las pólizas, las pólizas de la obra. Pero el domingo cuando nos adelantamos amaneció un nuevo cráter pero allá en la principal. Aunque está debidamente señalizado para evitar posibles tragedias, a los residentes no les deja de preocupar el hecho de que ciudadanos, entre ellos niños que transitan a orillas de la vía férrea, puedan caer. Venía y me señalizaba ahí porque casi se me va un niño al hueco ese. Y lo mismo hice con el ingeniero de medio ambiente, con Roberto Bernal, que se le mandó la foto por WhatsApp. Enseguida llamamos a todos para que ellos tuvieran conocimiento que se formó un nuevo cráter ahí, que es de uno cincuenta por... Ayer era uno cincuenta por metro, hoy ya lo veo más ancho. Con el paso de las horas el panorama se agudiza y los habitantes solo esperan que el municipio aquilice las respectivas pólizas ambientales y de construcción, entre otras, para adelantar lo más pronto posible el boxculver en este sector que divide a los barrios Belén y Jerusalén. Esperando y también que el señor alcalde, pues, a ver cómo hacemos para que él mismo tome cartas en el asunto y que infraestructura, y mande las pólizas rápidas a la ANI para que la ANI las apruebe, para que así empezamos a trabajar, a hacer la obra esta, porque es que esta obra, verdaderamente, este boxculver se nos ha dado mucho dolor de cabeza. El hueco se va formando a orillas de la principal vía de acceso al sector de la Comuna 3. El Instituto Antonio Nariño es formación con excelencia académica. Ya están abiertas las inscripciones para los nuevos estudiantes que ingresan a la institución. Para mayor información, comunicarse al teléfono 622 4724. Instituto Antonio Nariño. Y parte de la edificación de superestrellas se vino abajo anoche. El estruendo que produjo la caída del muro alarmó a la ciudadanía del centro de la ciudad. Allí, en el lugar de la información, está nuestro director de noticias, Pedro Severiche, para que nos cuente más acerca de lo que sucedió anoche. Pedro, muy buenas tardes para usted. En este momento, ¿cuál es la situación y cómo se vive en este sector del comercio lo que pasó anoche en superestrellas? 12.9 minutos, jefe Yanis. Buenas tardes para usted y toda nuestra teleaudiencia en este parqueadero, donde antes funcionaba también el centro administrativo municipal. A nuestras espaldas está el edificio de superestrellas. Pues la situación aquí está de mucho cuidado por parte de quienes transitan, porque anoche, como usted lo ha dicho, parte de la edificación se ha venido al piso. Estruendo total. La gente dice que sonó como una bomba en este lugar del centro de la ciudad. Así las cosas, pues hay las restricciones, pero para algunos funcionarios que han estado por acá, manifiestan que debe haber un cierre total del parqueadero por la amenaza latente con esta situación de desplome. Vamos a enfocar desde la parte donde quedan las piscinas. Nos dicen, esta obra tiene licencia de la curaduría, pero sus trabajos están suspendidos por situación del propietario del edificio, más no por las licencias. Vemos como la parte de la escalera por acá, podemos mostrar, si tomamos una imagen de este lado, prácticamente está a punto de venirse lo que corresponde a lo que sería el quinto o sexto piso. Y más arriba podemos... Tenemos en este momento fallas de origen. Nos encontramos en directo desde el parqueadero del Superestrellas, en el sector comercial de nuestra ciudad, en donde anoche se vino abajo en la infraestructura del edificio. Como escuchan, por parte de Pedro Severich, nuestro director de noticias, un gran estruendo hacia las 10 de la noche, alarmó a la comunidad del sector, causando gran impacto en esta comunidad y un gran pánico para quienes transitaban por el lugar. Escuchemos que dijeron testigos del hecho, frente a esta situación que hacia las 10 de la noche irrumpió la tranquilidad del sector comercial. El estruendo se dio en la noche del domingo hacia las 7, cuando parte de la infraestructura del edificio de Superestrellas se vino al suelo. Esta edificación, aunque los trabajos están suspendidos, es objeto de remodelación. En su momento, el arquitecto Gustavo Afanador Severich, asesor de la alcaldía, advirtió sobre los riesgos que esta obra representa para la comunidad. Realmente, la misma comunidad de Barranca Bermeja, meses atrás, nos advirtió de las dificultades que ocurrían aquí en esta plazoleta. Desafortunadamente, pues la excusa del dueño del edificio, al igual que del contratista, es que estas son secuelas que dejó el sismo que ocurrió en Barranca Bermeja ya hace más de año, un año largo aquí en Barranca Bermeja. Igualmente, pues en aquel entonces no existía una licencia de construcción. Tengo entendido, en llamada, quizá el curador urbano, que sí existe actualmente la licencia de construcción, sin embargo, la forma como viene el contratista llevando la obra, pues no es la más adecuada. Explicó el funcionario que fue lo que ocurrió en esencia y los peligros que siguen allí latentes en esta remodelación que cuenta, según se dijo, con los permisos respectivos. Lo que se advirtió, que habían unos muros sueltos que posiblemente podían colapsarse y llevó a cabo. Hoy en día vemos que igualmente existen algunos muros sueltos, nos vemos unas medidas de contingencia para proteger el espacio por el cual circula actualmente el personal y pues no existe siquiera, digamos, una forma de evitar que las personas circulen. Los mismos comerciantes que pagan un alto arriendo en estos locales se han quejado por la inseguridad, cómo ha afectado las ventas realmente. Igualmente, este elemento que existe acá provisional lleva mucho tiempo ahí y no tiene por qué estar ese elemento ahí. Es decir, no hay una obra que se lleve adecuadamente. Existe una gran preocupación de la ciudadanía, también de la alcaldía de Barranca Bermea, sobre ese tema. A pesar de los riesgos que allí se presentan, la comunidad sigue transitando justo por donde se registró el accidente que por fortuna no dejó hechos que lamentar. Retomo entonces desde el lugar de la noticia con Pedro Severiche, quien en ese momento me escucha. Pedro, escuchábamos a Gustavo Afanador, asesor del gobierno municipal, y era una crónica de algo que tenía que suceder. Así lo habíamos hecho saber en enlace televisión, por parte de nuestro equipo periodístico en diferentes espacios. Cuénteme, ¿cuál es el ambiente que se vive en ese lugar en cuanto a los comerciantes que en ese momento están afectados en el sitio? Sí, la situación de los comerciantes ha manifestado que es de preocupación por las ventas, se han bajado por la forma como deben transitar por aquí su clientela. Hay ya la prevención de circular por este sector de la parte posterior de Superestrellas. Han manifestado que los arriendos que ellos pagan aquí es altísimo y esta construcción, esta remodelación les está afectando considerablemente. Pero también dialogamos esta mañana con el inspector de Ornato y Espacio Público para preguntarle qué actuación va a tener el gobierno en relación con esta situación. Y esto ha dicho. Para conocer qué medidas se adoptarán con ocasión del hecho registrado a la noche y el domingo al desprenderse y venirse al suelo parte de la edificación de Superestrellas, el inspector de la oficina de Ornato y Espacio Público Giovanni Villarreal dijo en las noticias que se está a la espera de un concepto de varias entidades del municipio. Ya es de público conocimiento el daño que se ha presentado aquí en el proceso de construcción que está adelantando la comercializadora Superestrellas. Nos corresponde entrar a revisar conforme a los planos y la licencia aprobada por la curaduría, pues si se está cumpliendo con todas las normas arquitectónicas y de ordenamiento territorial para que este tipo de situaciones no se presenten. Y para verificar si la construcción está cumpliendo con las normas de seguridad, es un proceso al que vamos a vincular al Comité Municipal de Gestión del Riesgo para que a través de sus profesionales atienda la situación y tome las medidas respectivas de seguridad. Sostuvo que la obra cuenta con los permisos respectivos, aunque la misma está suspendida sin conocerse los motivos de dicha suspensión. La obra, entiendo, no está en ejecución en el momento en que se cayó la estructura, es algo que vamos a revisar en la diligencia, no está en ejecución la obra, desconocemos la situación por la cual se presenta esa avería. La idea de la visita es evaluar todas esas situaciones y tomar las medidas de contingencia respectivas. Se espera que el Consejo Municipal de Prevención de Riesgos y Desastres se pronuncie ante la situación que allí se ha registrado. Muy bien, esa es la declaración del inspector de Ornato y Espacio Público. Hemos buscado aquí unas reacciones, vamos a ver si las personas nos pueden decir qué opinión les merece. Una opinión de lo que pasó, amigo, ¿qué puede decir? No, yo no soy de acá, soy de Yandó. Vamos a buscar otras personas, por favor, una opinión. ¿Qué opinión les merece la situación presentada aquí? ¿Le da miedo o qué? No, donde hubiese sido en el día, imagínense los daños que hubiese causado. ¿Cuántas personas no hubiesen salido afectadas? Sí, advirtieron sobre este peligro hace unos días, ¿cierto? No, la verdad yo no soy del sector y no les sabría decir. ¿Pero peligroso lo que ha pasado aquí? Claro, preocupante. ¿Y una obra de esas cómo la van a hacer así? ¿Dónde están los de higiene y seguridad industrial? ¿Dónde está...? Ahí se ve la calidad del material de lo que están invirtiendo ahí. Muy bien, esa es una de las opiniones de quienes están aquí en este parqueadero del sector de Superestrellas y también del edificio La Torá. Continúen ustedes con más noticias en Estudios. Muy buenas tardes. Gracias, Pedro, por su información. Y sí, a la expectativa de lo que pueda seguir sucediendo en este entorno del edificio Superestrellas y, por supuesto, muy pendientes de la evolución, sobre todo de los comerciantes que están afectados en este momento por el cierre de este parqueadero y de sus locales comerciales. Estudiar el Instituto Nacional del Petróleo y NAP, nuevos programas en logística portuaria, logística para distribución de mercancías y logística del comercio internacional. Matrículese ya. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de nuestra ciudad y región. Estas y otras informaciones de enlace a noticias, usted las puede hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Internet es social y Chrome también. Facebook, Twitter e Instagram tienen más de Chrome para ustedes. Síganlos y conozcan más de su odontología especializada. www.chrome.com.com De esa manera vamos a una pausa y ya regresamos con más información en enlace a noticias. Internet es social y nosotros también. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co Hola, soy Huequi. Mi sueño es su sueño. Tener una ciudad aseada, tranquila y ordenada. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Acaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Instituto Antonio Nariño, formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. Jardines del Silencio. Parque Cementerio. Presta los servicios de bóvedas, osarios, lápidas, arreglos de tumbas, eucaristía y cofres resteros. Jardines del Silencio. Servicio con calidez humana. Sea un profesional de éxito. Elija bien. Estudia con la Universitaria de Investigación y Desarrollo, UDI. Educación de calidad. Cambiemos el fondo. Ahora pongamos la letra más grande. Pongámosle dibujitos. Mejor de otro color. Agosto es el mes del cliente en Enlace Televisión. Todos nuestros planes tienen 20% de descuento por este mes. No deje pasar esta oportunidad. Todo porque en Enlace Televisión amamos nuestros clientes. Listo. Aprobado. Calígrafos. Tarjetería fina. Impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad. La mejor atención personalizada. Y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Encuentra en Enlace Televisión y en Enlace Rádigo diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera. Comerciales, wipes, banners, menciones en nuestros programas y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles. ¡Anímate a pautar con nosotros! Hay un lugar mágico por descubrir, lleno de historia y de aventuras. Bellos paisajes se visten de color y con ellos ilumina nuestro corazón. Recorre nuestra tierra, descubre sus paisajes, vive la magia con el álbum de Elsa. 125 años. Iluminando a Santander. Industrias Reprisoldar pasa a ser Industrias Alumiaceros. Más de 15 años de experiencia en estructuras metálicas, domos en policarbonato y cielorrasos en PVC. ¡Contáctenos! Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta 3 años de plazo y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia con o sin cuota inicial. Comultrasan Motos. Es momento de ir por su carro nuevo a San Autos Renault. Polis a todos riesgos gratis para Renault, Logan, Sandero y Steedway. Además, todos nuestros vehículos vienen con SOAT gratis. Solo en San Autos Renault, Barranca Bermeja. Conoce nuestro nuevo proyecto. Titanio Premium. Apartamentos de 1, 2 y 3 Alcoas. Visítenos en la calle 35, número 34, 165. Barrio Los Pinos, Barranca Bermeja. Los esperamos. Gran baile de amor y amistad en el Club Infantas. Quieren dar un saludo muy especial a todos mis fanáticos del Club Infantas. Te saluda Miguel Moli, de Venezuela. Amigos de Barranca Bermeja, ¿qué tal? Les saluda Charly Cardona. Sábado 17 de septiembre, 7 de la noche. Salón Cusiana. Querida Barranca Bermeja. ¡Sau! Retornamos con más información a Enlace Noticias. Para el próximo 14 de octubre está previsto el inicio de obras de la doble calzada Bucaramanga, Barranca Bermeja, Yondo. Las obras de la doble calzada Bucaramanga, Barranca Bermeja, Yondo se iniciarán el 14 de octubre de acuerdo a lo expresado por el director de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, Luis Fernando Andrade. Se desestimó una variación en el trazado de la obra que planteaba el concesionario. De momento se sigue con el esquema original, es decir, se tiene que evitar la zona de colubiones. Este proyecto fue adjudicado en julio del año pasado a la empresa de estructura plural Centra Concesia. En esta doble calzada serán invertidos más de 1.6 billones de pesos. Afiliado Cafaba, todos los martes desde el 19 de julio hasta el 30 de agosto tienen descuento en Jumbo Sencosud. Aprovechen las ofertas en carnes, en frutas, verduras, ofertas en electrodomésticos y artículos para bebé que tienen como afiliado a Cafaba. Continuando con más información, terminó anoche el segundo periodo de sesiones ordinarias del Consejo Municipal de Barranca Bermeja. Se espera ahora la convocatoria por parte del alcalde municipal a sesiones extraordinarias. El presidente del Consejo Municipal dio a conocer detalles sobre la culminación de las sesiones ordinarias en la Corporación Edilicia. Bueno, la verdad un balance positivo. Hemos tenido las diferentes secretarías y los jefes de las oficinas asesoras de despacho. También tratamos temas muy importantes como fue el de la violencia intrafamiliar, en donde pudimos convocar a los diferentes mecanismos y organismos que competen en este flagelo. Todo lo del tema del espacio público, también todo lo que tiene que ver con la seguridad de Barranca Bermeja. Y le hicimos un control político a cada uno de los secretarios y vemos de verdad con agrado que ya pues vienen acoplándose de verdad a lo que es cada una de estas carteras. Agregó que hay algunas secretarías que se destacaron con los proyectos que beneficiarán a las comunidades. Bueno, vemos una Secretaría de Medio Ambiente que ya empezó con todo el tema del PES, que es el Plan de Empleo Social por Barranca Bermeja. Alrededor de unas 400 personas fueron vinculadas laboralmente. Vemos una Secretaría de Desarrollo Económico y Social, IUMATA, generando proyectos productivos, no solo para la ciudad sino también para el campo, que con esto se va a reactivar un poco el tema de la economía en Barranca Bermeja. Y bueno, y vemos también el alcalde maleteando en los diferentes ministerios a nivel nacional para poder traer recursos a Barranca Bermeja. Mencionó además que el 26 de julio se radicó el proyecto para el tema de los docentes de la ciudad. Debo conocer cuáles serán los avances. El trámite viene ahorita como presidente delegar el ponente, que ya lo vamos a delegar, que es el concejal Obert Torres y Jorge Carrero. Más o menos ellos tienen alrededor de 20 días para poder presentar este proyecto. Y después pasaría a primer debate. Y del primer debate pasaría al segundo, que ya es en plenaria, y también otros 20 días para poderlo analizar. Esta semana se estaría dando el primer debate en sesiones extraordinarias. En otras noticias, más de 2.000 estudiantes de los distintos colegios públicos y privados de Barranca Bermeja presentaron ayer las pruebas Saber 11. La Secretaría de Educación destacó la forma organizada como estas pruebas se cumplieron en nuestro municipio. Como en todo el país se cumplieron en Barranca Bermeja las pruebas Saber 11 del Ministerio de Educación. Más de 2.000 estudiantes adelantaron estas pruebas durante dos jornadas, mañana y tarde, el pasado domingo. Sobre el desarrollo de las mismas, la Secretaría de Educación ha presentado un primer balance. De verdad que el día de ayer fue un día crucial para nuestros jóvenes de Barranca Bermeja. Tenemos todas las expectativas, reconociendo el trabajo que vienen llevando a cabo en esa preparación para las pruebas y que los resultados van a ser los esperados. De verdad que dar muchísimas gracias primero al Dios Todopoderoso, a los rectores, a los coordinadores y por supuesto a los muchachos que han puesto todo su empeño y todo el interés en prepararse. Se espera que los resultados de este año sigan en ascenso como ha ocurrido en los últimos, donde instituciones como la Escuela Normal Superior Cristo Rey y José Antonio Galán han obtenido resultados que han merecido el reconocimiento de parte del Ministerio de Educación. Se desarrolló en diferentes, había diferentes puntos en los cuales los estudiantes iban a presentar, a ellos se les dio con anterioridad cuál era el punto en que se debía presentar cada institución educativa. Asimismo contamos con el apoyo y con el acompañamiento y el respaldo por parte de los rectores que también estaban muy comprometidos. Los resultados de estas pruebas se conocerán el próximo 22 de octubre y son ellas el pasaporte a la educación superior para quienes las presentaron. Y una mujer perdió la vida en un accidente de tránsito registrado en la madrugada de ayer domingo sobre la vía que de Barranca Bermeja conduce a la Lizama. Un hombre resultó herido y se recupera satisfactoriamente en un centro asistencial de Barranca Bermeja. Hasta la unidad clínica La Magdalena fueron llevadas las dos personas víctimas de este aparatoso accidente. Según información extraoficial, el hombre y la mujer que se desplazaban en una motocicleta responden a los nombres de Erika Alejandra Uribe, quien al momento de llegar a la unidad clínica Magdalena ya no presentaba signos vitales, y Arvey Soto, de 21 años de edad, quien se encuentra en cuidados intensivos por la gravedad de las heridas. El aparatoso accidente ocurrió sobre el kilómetro 30 en la vía de la Lizama. La causa del hecho es materia de investigación, sin embargo, según testigos, los jóvenes perdieron el control de la motocicleta. Instituto Nacional del Petróleo, INAP, con el apoyo de la Fundación para el Desarrollo de la Educación y la Cultura, te permite estudiar cualquier programa de la industria petrolera con becas efectivas del 50%. Matrículese ya. Llegó el momento de continuar con información deportiva, lo haremos después de la pausa. Ya volvemos. Internet, es social y nosotros también. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garante calidad. En industrias alumiaceros, elaboramos pasamanos y rejas en acero inoxidable, portones sistematizados, nacionales e importados, y divisiones para baño. Contáctenos. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada, y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Enlace Televisión ahora tiene WhatsApp. Tú puedes ser nuestro corresponsal. Escríbenos al 322-305-2920. Envíanos tus quejas, denuncias y acontecimientos noticiosos en texto. Mensaje de voz, foto o video. No recibimos llamadas. 322-305-2920. El WhatsApp de Enlace Televisión. Más cerca de ti. En Crediaportes con Ultrasan. Tenemos créditos para sus sueños y proyectos. Visítenos y conozca las modalidades de créditos que tenemos para usted con los mejores beneficios. Crediaportes con Ultrasan. Barranqueño que se respete, compra y usa productos Las Delicias. Y como no mijo, si los productos de Las Delicias son más baraticos, su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más. En el mercado de un barranqueño de verdad no pueden faltar. Productos Las Delicias, líder en limpieza. Instituto Antonio Nariño, formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. Gran baile de amor y amistad. En el Club Infantas. Ven y celebra junto a Miguel Moli, Charlie Cardona y Giancarlo Centeno. Sábado 17 de septiembre, 7 de la noche. Salón Cusiana. Puntos de venta. Almacén Disco de Oro y Club Infantas. Hola, soy Huequi. Mi sueño es su sueño. Tener una ciudad aseada, tranquila y ordenada. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la oficina de la gestora social, la alcaldía municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Cambiemos el fondo. Ahora pongamos la letra más grande. Pongámosle dibujitos. Mejor de otro color. Agosto es el mes del cliente en Enlace Televisión. Todos nuestros planes tienen 20% de descuento por este mes. No deje pasar esta oportunidad. Todo porque en Enlace Televisión amamos nuestros clientes. Listo. Aprobado. Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Inscríbete en las escuelas deportivas del Club Miramar. Prepárate con los mejores instructores y participa en competiciones nacionales e internacionales. Son 12 disciplinas deportivas. Precios especiales para afiliados. Canje y presentados. Inscripciones abiertas. Economía. Transporte multimodal. Ciudad-Puerto. Productividad. Comercio internacional. Exportaciones. Foro. Barranca Bermeja. Puerto y Logística para el Mundo. Agosto 26. Hotel San Silvestre. Doce del mediodía, 31 minutos. Continuamos con información deportiva. Alianza Petrolera cayó en calidad de visitante en el Estadio Metropolitano ante el Junior de Barranquilla. La máquina amarilla no logra levantar cabeza y se ubica momentáneamente en la penúltima casilla de la tabla de posiciones. El primer gol del partido llegó por una falta de Juan Guillermo Arboleda a Vladimir Hernández en el área. Penalti que desequilibró la balanza. Al minuto 39, Iván Vélez fue el encargado de poner el 2 por 0 definitivo. Sin embargo, estas dos infracciones en el área generaron polémica en la escuadra aurinegra, pues el árbitro nunca las pitó. La máquina amarilla quedó con dos puntos y es momentáneamente penúltimo en la tabla de posiciones. El próximo 7 de agosto jugará como local ante Envigado en el marco de la séptima fecha de la Liga Águila 2. Avanza torneo de minifútbol del barrio Aguas Claras. Organizadores presentaron balance de la justa deportiva que se juegan a comunados. El comité organizador de la Copa, Darío Echeverry, entregó el informe sobre los equipos que ocupan los primeros puestos en las tablas de posiciones. Nosotros estamos en la décima tercera fecha, con el equipo de Termogalán en el grupo 1, que lleva 29 puntos. Las Américas 29 puntos, APF UMAN 28 puntos, Abas Clara 28, La Tora 27, Ylcumbo de Luguin 25 y Espagén 24. Hasta ahí, por decirlo, siete primeros equipos en el grupo 1. En el grupo 2 tenemos a Motel Calle Real con 21 puntos, Transfer Sport 20 puntos, Orespress 20 puntos, Combo de Omar 19 puntos, Panas de Darío Echeverry 18 puntos, Pozo 7 17 puntos y Academia Fútbol Club 17 puntos. Ese es el grupo 2. Los goleadores en este torneo son los siguientes. El goleador del campeonato se llama Iván Arroyo, con 20 goles, Darío Florean con 13, Richard Telles con 9, el combo de Omar, Michael Camargo de Transfer Sport con 9 goles, Cristian Pacheco de Termogalán con 8 goles y Albeiro Peña de Cardale con 7 goles, Ylcumbo de Valbuena con 7 goles, y Carlos Buritica con Espagén, 7 goles, para ahí están los ocho primeros goleadores del campeonato. Este torneo se juega los sábados, domingos y lunes en la cancha de minifútbol del barrio Aguas Claras. Hasta aquí Los Deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el barrio Colombia. Momento de hacer una pausa, ya regresamos con más información. Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garante de calidad. En materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. Publicar, sigue comprometido con el progreso de Barranca Bermeja. Ponemos a su disposición más de 15 millones de compradores potenciales. Mueva su caja registradora con nuestras soluciones publicitarias. ¡Contáctenos ya! Cambiemos el fondo. Ahora pongamos la letra más grande. Pongámosle dibujitos. Mejor de otro color. Agosto es el mes del cliente en Enlace Televisión. Todos nuestros planes tienen 20% de descuento por este mes. No deje pasar esta oportunidad. Todo, porque en Enlace Televisión amamos nuestros clientes. Listo, aprobado. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. ¡No se transforme! Abra su CDAT en Financiera con Ultrasan y sorpréndase con la mejor rentabilidad. CDAT del 9% efectivo anual. ¡Tasas increíbles! Subimos las tasas en todos los plazos. Visite nuestras oficinas. Financiera con Ultrasan. Cooperativa especializada en ahorro y crédito. La Escuela de Arte Las Tablas invita a su taller de inducción para los niños de 5 a 10 años y talleres de actuación y de danza para jóvenes de 10 a 17 años. Llama ya y aparta tu cupo. Prepárate en la Escuela de Arte Las Tablas. Enlace Televisión ahora tiene WhatsApp. Tú puedes ser nuestro corresponsal. Escríbenos al 322-305-2920. Envíanos tus quejas, denuncias y acontecimientos noticiosos en texto. Mensaje de voz, foto o video. No recibimos llamadas. 322-305-2920. El WhatsApp de Enlace Televisión. Más cerca de ti. Industrias Alumi Aceros ofrece domos fijos y corredizos. Pasamanos en acero inoxidable con video de seguridad. Todo tipo de puertas y ventanas en aluminio, acero y metálicas. Contáctenos. ¡Vamos a lo ver! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre. Un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Stornic Publicity. Señalización vial e industrial. Pendones, pasacalles, vallas, murales, tarjetas, volantes y todo lo relacionado con el mundo publicitario. Estamos ubicados en la calle 50, número 2724, cerca al Parque a la Vida. Encuentra en Enlace Televisión y en Enlace Radio diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera. Comerciales, wipes, banners, menciones en nuestros programas y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles. ¡Anímate a pautar con nosotros! Momento de continuar con noticias de cultura y entretenimiento en Enlace Noticias. Ya está lista Sara Narváez con nuestra sección de En La Mira. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la mejor información de cultura y entretenimiento en La Mira. A esta hora en el set de cultura y entretenimiento nos acompaña Gregorio Ortiz. Él es el presidente del Festival Vallenato, quien nos viene a hablar acerca de las inscripciones para dicho festival. Don Gregorio, una vez más, bienvenido al set de cultura y entretenimiento y contémosle a los televidentes sobre estas inscripciones. Sí, gracias por darme la oportunidad de estar aquí, como siempre, en este prestigioso medio. Sí, el día de hoy, desde hoy hasta el 26 de septiembre, están abiertas las inscripciones para todas las categorías, acordeón profesional, acordeón aficionado, acordeón juvenil, infantil, canción inédita y piquería. Esas inscripciones se pueden realizar o se realizan a través de la página web del festival, que es www.festivalvallenato.com Don Gregorio, ¿conoce usted a Rufino? Sí, claro. Pues le cuento que los Rufinos siguen en el lente de los televidentes, de aquellos que captan con sus cámaras a aquellas personas que no han logrado entender sobre el tema de cultura ciudadana. Rufinos, Rufinos y más Rufinos. Estos son algunos de los videos que la comunidad preocupada por la imprudencia en nuestra ciudad nos ha hecho llegar a Enlace Televisión. Por ejemplo, los equilibristas como este señor, que con un colchón en una motocicleta transita por una vía de gran tráfico en Barranca Bermeja, exponiéndose a los peligros y amenazando a su entorno al propiciar un accidente por su irreverente manera de llevar su colchón. ¿No hubiera sido mejor llevarlo desinflado? Y si de equilibrista se trata, observe esta fotografía. Trabajo en altura al mejor estilo circense. Una idea muy, pero muy arriesgada, en donde no se cumplen ni las más mínimas normas de seguridad. Cuidado, señores trabajadores. Y cuidado también al señor que los contrató. Y bueno, la verdad es que equilibrio es lo que hay que tener al momento de llevar a tantos en una motocicleta. Y por más que la necesidad apremie, no es justo arriesgar de esta manera nuestra seguridad y la de nuestros hijos. Rufinos, captados por lentes ciudadanos que siguen atentos a las imprudencias de nuestras calles. Si usted tiene alguno cerca, envíelo a Enlace Televisión. Señores, por favor, no sean rufinos. ¿Qué tal, no, don Gregorio? Terrible. Bueno, don Gregorio, cuando vuelven los televidentes, ¿qué deben hacer aquellas personas que quieran inscribirse en el Festival Vallenato? Bueno, las inscripciones primero son absolutamente gratis. La persona entra a la página nuestra, ahí encuentra un sitio que dice inscripciones, se para ahí, ahí lo ubican en la categoría que la persona desea inscribirse o desea participar. Llena los datos que están ahí, que son básicos, nombre, apellido, dirección, cédula, en fin. Y le da clic, enviar, y ya la persona queda absolutamente inscrito. Si la persona quiere verificar si quedó inscrito, hay otro sitio donde dice ver inscrito. Se para ahí, ahí se busca y ahí debe aparecer. O sea, es totalmente sencillo y ya es un método que lo venimos utilizando nosotros desde hace cuatro años. Bueno, don Gregorio, contemos la fecha estipulada que está para dicho festival. El festival se estará realizando, por favor de Dios, del 13 al 16 de octubre. ¿Y cuáles serán esas novedades que encontraremos en este festival? Bueno, el concurso este año trae como novedad que en las finales, todas las categorías de acordeonero, o sea, profesional, aficionado, juvenil e infantil, deben interpretar un tema del maestro Adolfo Pacheco Banillo, que es la persona que le vamos a hacer homenaje. Este es para todas las categorías. Hay otra novedad, otra exigencia, y es que no vamos a permitir en ninguna instancia de las canciones inéditas, ni eliminatorias, ni mucho menos en las finales, que la persona que interprete las canciones vaya a estar leyendo las mismas. Es decir, debe presentarse con los temas totalmente aprendidos. Don Gregorio, ¿se conocen los premios que serán para los ganadores? No, todavía no, porque esa es la parte económica que estamos tramitando, pero la premiación de nosotros, incluso el festival de aquí está entre uno de los mejores festivales de Colombia que mejor estimula al concursante. Es más, somos los únicos en el país que premiamos los cinco primeros de cada categoría. Don Gregorio, muchas gracias por haber compartido esta información en el set de cultura y entretenimiento. No, muchas gracias a ustedes, como siempre, por tenernos en cuenta y el respaldo que siempre el AC10 le ha dado a nuestro festival. Y hasta aquí la buena información de cultura y entretenimiento, pero recuerden, barranqueños, ustedes quedan en la mira. Yo me despido, como siempre. Chao, chao. Chao, Sara. Y hasta aquí la información más importante de nuestra ciudad y región. Antes de despedir, no les recuerdo, materiales eléctricos, Electrofer, ilumina tu vida. No olviden nuestra cita, seis en punto de la tarde, con más de lo que usted quiere ver en Enlace Noticias. Feliz tarde para todos. Enlace Noticias. No olviden nuestra cita, seis en punto de la tarde,